Foros de más al estilo de Tierra Caliente Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse nomás se va Ay, vendrán otras, otras y otras Ay, la que sea pa' mí es igual Yo no soy de esos que a veces solo Quieren matarse o vengar su amor Por lo contrario, yo la bendigo Por el amor que una vez me dio Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse nomás se va Ay, vendrán otras, otras y otras Ay, la que sea pa' mí es igual Ay, el amor te adoro Ay, la que sea pa' mí es igual Oye, mi aleín es igual Ay, la que sea pa' mí es igual Orle, mi abrosa Ay, el amor te adoro